Hasta el 2012 se conocía que existían en Trujillo 220 hidrantes, sin embargo a la fecha no se tiene una cifra exacta y peor aún, no se conoce la operatividad de los puntos de agua que son usados por la compañía de bomberos en caso de registrarse incendios. Bueno, en Trujillo sí contamos con hidrantes pero hay algunos de ellos que no funcionan, es más, hay otros que están por diferentes construcciones, entorpecidos, prácticamente fuera de servicio. En el centro histórico de Trujillo se han instalado solo 23 puntos de agua, pese a que se han identificado más de 200 locales comerciales, como es evidente el número de hidrantes no es suficiente. Y el detalle más grande es de que la línea de emergencia, o sea los hidrantes en este caso, están conectados a la línea general, a la línea doméstica, entonces a las tuberías domésticas, entonces en ciertas horas sufren bajas de presión. De producirse un incendio en la zona franca, los hombres de rojo no podrían combatir eficientemente al fuego debido a la carencia de agua. Esta compañía, por iniciativa propia, tiene o está haciendo un programa para poder ver esto, qué tipo, identificar los hidrantes que están completamente operativos y los inoperativos. El oficial de la compañía de bomberos, Salvador Atrujillo, número 26, informó que el déficit de hidrantes en la zona comercial del centro histórico, puso en aprietos a los bomberos durante el incendio del centro comercial Apiac, que por fortuna no cobró víctimas humanas. Gracias. Gracias.